Con mucha satisfacción comunicamos a todos los araucanos que la Administración Municipal, en trabajo coordinado con el Grupo Bolívar y Da Vivienda, empezamos a entregar unos bonos alimentarios a las personas que en esta época se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19. Es para nosotros de mucha alegría decir que esta ayuda consiste en 25 mil pesos que serán entregados en el supermercado del descuento, previa notificación por un mensaje que les llegará a su WhatsApp. Las personas beneficiadas podrán reclamar dicha ayuda de acuerdo al número establecido en el pico y cédula. ¿Qué deben presentar? Su cédula de ciudadanía y el código que se les ha dado en la notificación. Para nosotros trabajar en equipo es una gran fortaleza. Gracias al Grupo Bolívar, gracias a Vivienda, porque así todos ganamos.